Quiero presentarles una canción de mi autoría Mi sencillo me muere por ti Espero que les encante y lo disfruten mucho, mucho, mucho Y cuando yo pienso en tus besos, amor Me hace temblar y sueño Que ríes por mí, que llores por mí, que me haces feliz Que sigues aquí cuidando de mí mientras muero por ti Me muero por ti Me muero por ti Me muero por ti Me muero por ti Y no a tu ansiedad de quererme convertir En la niña de tus ojos con quien señas de salir Y desarte sin parar y a pasarte hasta matar Y tocar todo tu cuerpo hasta que no hiciste nada Amar Y cuando yo pienso en tus besos, amor Me hace temblar y sueño Que ríes por mí, que llores por mí, que me haces feliz Que sigues aquí cuidando de mí mientras muero por ti Me muero por Me muero por ti Si, si, si Me envuelvo Ah, ah, me envuelvo Ah, ah, me envuelvo Ah, 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 me envuelvo Si, si, si Cuando yo pienso en tus besos, amor Te haces de mudar mi sueño Que ríes por mí, que lloras por mí Que me haces feliz Que sigues aquí cuidando de mí Cuando muero por ti Me muero por ti Ah, ah, me muero por ti Ah, 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 me envuelvo Me muervo Ah, 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 me muervo Si, si, si Me envuelvo Ah, ah, me envuelvo Ah, ah, me envuelvo Ah, 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 me envuelvo Si, si, si Gracias Gracias Se muero por ti Gracias Gracias Gracias.